Si me llamas y te bancas, podría decirte tantas cosas. Yo que vos, no jugaría con situaciones tan peligrosas. Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón. Yo encadenado en mi habitación, esperando que llames como un tonto y su primer amor. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Te alejarás, luego volverás. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Y es tan tonto el amor, que se deja atrapar, por un corazón que no sabe amar. Puedo gritar, puedo esperar, porque tengo el alma dispuesta. Y aún perdido, como un disparo en la oscuridad. Sigo adelante buscando respuestas. Mientras tanto empujamos el mundo para verlo rodar y rodar. Como chicos pateando un balón, creyendo ser dos, Bándose en un callejón. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón, que alejarás, luego volverás. Es tan fácil romper un corazón, que es tan tonto el amor, que se deja atrapar, por un corazón que no sabe amar. No me lastimes, porque conmigo, habiendo tantos corazones heridos. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón, que alejarás, luego volverás. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón, que es tan tonto el amor, que se deja atrapar, por un corazón que no sabe amar. Es tan k ولu Dios, no oscurrirlo. Es tan fácil romper un corazón,ゆ a mí me registryre al corazón. Gracias.